¡Los cocaleros se encuentran echando a los efectivos policiales que intentaban realizar un resguardo al mercado de Adelcoca de Villa Fátima. ¡Los cocaleros se encuentran echando a los efectivos policiales que intentaban realizar un resguardo al mercado de Adelcoca de Villa Fátima. ¡Los cocaleros se encuentran echando a los efectivos policiales que intentaban realizar un resguardo al mercado de Adelcoca de Villa Fátima. ¡Los cocaleros se encuentran echando a los efectivos policiales que intentaban realizar un resguardo al mercado de Adelcoca de Villa Fátima. ¡Los cocaleros se encuentran echando a los efectivos policiales que intentaban realizar un resguardo al mercado de Adelcoca de Villa Fátima. ¡Los cocaleros se encuentran echando a los efectivos policiales que intentaban realizar un resguardo al mercado de Adelcoca de Villa Fátima. ¡Los cocaleros se encuentran echando a los efectivos policiales que intentaban realizar un resguardo al mercado de Adelcoca de Villa Fátima.